Vuelve, más que vencedores, con Envío Huerosgay, un mensaje bíblico Y el conocimiento y la meditación de la Palabra de Dios alumbra De fe La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios De amor La vida dice, amarás al Señor que Dios De cambio Vos tenés que, papito, ser lo mejor que vos puedas Y esperanza La gracia no es, te perdono tu dedo, andate y te quedas solo, no La gracia es, te perdono tu dedo y te doy el capital para volver antes La Palabra de Dios que transformará tu vida Todos los domingos a las 17 horas Por el 13, tu canal